¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a este día viernes 30 de enero del año 2015 y esta nueva edición del Servicio Informativo de TVCOP y de esta manera ya estamos finalizando este primer mes del año con muchísimo calor aquí en nuestra localidad, así que nos espera también un fin de semana con temperaturas elevadas que llegarán hasta los 33 grados según el pronóstico de la IC y bueno ya comenzamos la semana el día lunes 2 de febrero con un poco menos de temperatura, algunas tormentas aisladas y cielo algo nublado también, pero bueno al final del Servicio Informativo les vamos a estar comentando todo esto, por ahora les comentamos los datos del clima del día de hoy, tenemos 33 grados en nuestra ciudad, cielo despejado, la presión atmosférica en ascenso y vientos de 10 a 25 kilómetros en la hora en dirección sudoeste, así que bueno esperemos disfrutar de lo que queda de este día, de esta noche que refresca un poquito, pero bueno se pone la verdad muy agradable. Por ahora vamos a presentar los títulos y enseguida compartimos con ustedes toda la información local. Plan tu casa, la Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Humano comunica que los días lunes 2 y martes 3 de febrero en el horario de 8 a 12 horas se habilitará la inscripción del plan tu casa a todas aquellas personas que por algún motivo no hayan podido realizarla los días previamente establecidos según el cronograma. Anuncio formal del acuerdo Quiroga-Bortolato. Bortolato suma una colectora con candidatos aconsejales de la fuerza que a nivel nacional lidera Mauricio Macri. Otro que acompañará a Bortolato es Pechi Quiroga que hoy visitó esta ciudad para presentar la fórmula. El gobierno acordó con salud. El ministro Gutiérrez señaló que la suma total de este aumento sumado a las dos actas que se firmaron la semana pasada con ATE y UPCN, más el acta que han rubricado con los médicos y los enfermeros, en total arroja un incremento de masa salarial de 2.100 millones de pesos. Comenzamos hablando del plan tu casa y les informamos que los días lunes 2 y martes 3 de febrero va a estar abierta la inscripción para todos aquellos interesados que quieran sumarse. Estos son los últimos dos días. El día lunes 2 de febrero se va a estar atendiendo a todas aquellas personas cuyo DNI termine de 0 a 4 y el día martes a los terminados de 5 a 9. Les recordamos que toda aquella persona interesada en inscribirse debe concurrir con toda la documentación que el plan requiere. Patricia, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, yo te saludo porque no nos habíamos visto, así que feliz año. Mucho trabajo, me imagino, que tienen desde aquí el área de políticas sociales. Pero bueno, trabajando ahora en estos últimos días que quedan para inscribirse las madres solteras, más que nada para el plan tu casa, ¿no? Sí, la verdad, buenos días para ustedes y para la audiencia. La verdad que sí, trabajando. Estamos ahora en todo lo que es el proceso del plan tu casa, etapa 2 y 3. Hoy, concretamente finalizando lo que sería la etapa de presentación de documentación de todas las personas que se han inscripto. Y bueno, en función de la gran demanda que hemos tenido de la gente que no ha llegado a cumplimentar con los tiempos de la documentación, hemos definido agregar dos días al cronograma ya publicado por todos los medios y comunicado oportunamente, que van a ser el día lunes y el día martes. El día lunes, con la terminación de DNI de 0 a 4 y el día martes de 5 a 9. La idea es que la gente que pueda venir a inscribirse venga directamente con toda la documentación en el horario de 8 a 12 acá en la Secretaría de Políticas Sociales. ¿Y cuáles serían los papeles que tendrían que traer, sí, que presentar para inscribir? Ellos tienen que traer declaración jurada de los ingresos, de concubinato, tener la fotocopia de ordenanza o fotocopia de la tenencia precaria revalidada por la gestión actual, fotocopia de DNI del grupo familiar. Eso sería la documentación principal. ¿Y otro requisito es aquellos que tienen el terreno no tener absolutamente nada edificado en el terreno? No tener nada de construcción porque la primera etapa que nos sirvió un poco para aprender también de los errores, nos pasó que tuvimos muchas dificultades con construcciones iniciadas que no estaban en condiciones, que hubo que tirarlas o que hubo que adaptarlas a plano, contratar profesionales extras. Así que bueno, a partir de eso que hemos definido que no tiene que tener construcción. Para que además pueda ser más operativa la construcción, más rápida. ¿Y en esta etapa 2 y 3 en la que están trabajando, hay muchos más inscriptos? ¿Hay inscriptos que quedaron de la inscripción pasada o es todo nuevo? No, la gente que quedó afuera de la etapa número 1 se ha vuelto a inscribir. Tiene que hacer el trámite otra vez. Tiene que iniciar el trámite otra vez, de cero. Tenemos más inscriptos, pero la sorpresa es que podríamos tener muchos más. El tema es que la gente no tiene la documentación como por ejemplo la solicitud de terreno iniciada y todo ese trámite que requiere una responsabilidad también del vecino. Así que esa es una gran limitante, pero sí tenemos muchos más inscriptos que la etapa número 1. De todas maneras, estos son errores que por ahí les sirve para tenerlo en cuenta también, de tener todo al día, de realizar los trámites correspondientes, porque se presenta una propuesta, una alternativa como esta que es muy buena y por estos motivos quedan afuera. Sí, la verdad que es una herramienta, una propuesta muy buena que se decide hacer desde esta gestión en función de conocer que hay gente que no puede acceder a otros planes, ni crédito hipotecario, ni procrear. Pero también, como siempre decimos, uno de los criterios centrales de esta Secretaría es la corresponsabilidad. Responsables somos el usuario que necesita de este lugar y nosotros como Estado que tenemos la responsabilidad de acompañarlos también. Es una responsabilidad compartida y que en muchos de los casos ellos no llegan a hacer estos papeles y nosotros les insistimos, porque si hoy estaríamos en condiciones de darle una casa a alguien que no tiene terreno, ¿dónde se la ponemos? ¿Dónde le emplazamos la casa? Así que bueno... ¿Esto es para madres solteras solamente? No, no es para madres solteras, digamos. Es para la gente que puede cumplir que el ingreso socioeconómico no le alcanza para entrar a otras herramientas propuestas. Por eso decimos que, en cuanto a lo económico, el grupo familiar conviviente no tiene que superar lo establecido por el salario mínimo vital y móvil, que son 4.600 pesos. Ese es uno de los principales requisitos también. Tal cual. Patricia, ¿y cuáles son los pasos, los trámites, los papeles que tienen que presentar los interesados y después cómo seguimos? Porque lo último es el sorteo, ¿no? Es el sorteo, sí. Concretamente después de lunes y martes, que serían los últimos días habilitados para la inscripción, haríamos una presentación pública de toda la gente inscripta para que se pueda conocer quién se inscribió. Haríamos un día o dos de impugnación si alguien tiene que hacer una denuncia pública de alguien que cree que supera el salario mínimo, que tiene alguna irregularidad y que nosotros no la hemos podido detectar, que lo pueda hacer por escrito también. Y ya después, pasadas estas instancias que son de evaluación y de alguna manera pulir que sean realmente los usuarios que tienen que ser, sería el sorteo. Nosotros tenemos como fecha de sorteo el día 18 de febrero a las 10 de la mañana en lugar a confirmar. Seguramente lo haremos como en la primera etapa, ante escribano público, puede presenciarlo cualquiera porque siempre queremos denotar que ha sido y que son procesos con absoluta transparencia. El sorteo o las viviendas que se van a entregar, ¿cuántas son? O sea, ¿cuántas entran en el sorteo? ¿Por qué está esta otra parte también que vos mencionás que se va a analizar y que se le va a dar prioridad a aquellos que realmente necesiten las viviendas? Sí, cuando la Intendenta en el año 2013 hizo el lanzamiento de este plan, anunció 150 viviendas. Por eso hablamos de etapas. La primera etapa fueron 50 viviendas, de las cuales 30 fueron a sorteo y 20 seleccionadas por el equipo técnico de esta Secretaría conforme a criterios de vulnerabilidad. ¿Va a ser la misma modalidad? Es la misma. Entonces, ahora tenemos dos etapas. Serían 60 sorteos y 40 situaciones seleccionadas por el equipo técnico de esta Secretaría. Un número bastante importante igual para aquellos que entran en el sorteo. Patricia, bueno, la verdad que esta es una linda propuesta, una linda oportunidad para aquellos que por ahí se les complica un poco más poder tener su casa. Así que, bueno, este sería como para comenzar el año, ¿no? Dando esta buena noticia. Sí, es una muy buena noticia y también para nosotros poder visualizar, ahora estamos en la etapa de construcción del primer sorteo. Así que estamos visualizando también cómo se va concretando lo que en algún momento uno lo dice y lo pone como un lanzamiento, pero verlo hecho realidad también es una inmensa alegría. Y contarles también a todos que la construcción de este plan de viviendas está hecha por cuadrillas de zapalinos. Así que hay cuatro cuadrillas que hoy en la actualidad están construyendo de manera simultánea 20 casas. Puestos de trabajo que son importantes. Son importantes. Son zapalinos construyendo. Tenemos alguien, una dirección técnica que va acompañando y diciendo cómo son los procesos, digamos, más técnicos, como recién dije. Así que son muchos zapalinos trabajando para hacer realidad esto, que son casas, que es un derecho y es un sueño de todos. Pato, y en cuanto al área en general, habrán quedado muchas cosas pendientes del año anterior, ¿no? Así que este año mucho trabajo, como decíamos al principio, pero bueno, ¿hay algo a lo que le quieren dar prioridad este año? Mirá, estamos trabajando ahora, además de trabajar con este proceso del Plan Tu Casa, estamos trabajando con, hemos propiciado un espacio interárea, intergeneracional de recreación, donde hemos propiciado la formación de una murga, donde están participando los adultos mayores, los adultos mayores, los niños y las personas con discapacidad, y las mamás que están también acompañándonos en todo este proceso, donde están haciendo la ropa, nos acompañan todas las tardes con los chicos. Nos parece muy válido poder demostrarle a los zapalinos que la inclusión y la mezcla intergeneracional, digamos, un adulto mayor con una persona con discapacidad, con un niño, cómo se llevan, cómo trabajan, y que la verdad que somos todos sujetos de derecho y todos iguales desde el punto que se los mire. Así que estamos trabajando fuerte con eso, estamos acompañando todo el proceso de colonia de verano para las personas con discapacidad de la mano de deporte, para los otros adultos mayores, y los equipos no pan, están trabajando, todos los CAI están abiertos, así que si la gente quiere hacer alguna consulta, dirigirse al CAI más cercano, y si no, a la Secretaría. ¿Los horarios siguen siendo los mismos? En horario de 8 a 15. 8 a 15. En cuanto a lo que mencionabas, bueno, ¿se pueden armar grandes y buenos equipos para ahora, para participar del CORS? Sí, 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 los invitamos a que se sumen, hay 10 que ensayan en el CICA Leuche y hay otros 10 que están ensayando en el Club Argentino. Y me olvida algo, para contarles que es importante, también iniciamos otro proceso comunitario de gas. Es paradójico que con las temperaturas que tenemos, estamos hablando de gas, pero hemos iniciado un proceso con 15 familias del barrio Bellavista, las cuales no tienen gas domiciliario y pasa la red por afuera, así que en la actualidad están trabajando los gasistas en ese sector, con las familias, por supuesto, porque decimos que el trabajo es de todos, del Estado y de las familias, entonces pasa el gasista, la familia se queda picando, nosotros compramos todos los artefactos, todo lo que tiene que ver con el material que necesitan, y después los vecinos hacemos un convenio de devolución en cómodas cuotas y en las cuotas que ellos pueden devolver, para que con esa misma pleta podamos hacer otro proceso de gas y que, llegado el invierno, la mayor cantidad de familias puedan tener el gas. La verdad que es una excelente noticia, y bueno, esto de estar en verano y pensando ya en el invierno, pero bueno, esa es la idea, llegar al invierno sin preocupaciones y bueno, tratando de que la gente no pase frío. Sí, nosotros sabemos y entendemos que la entrega de leña y el bono de gas tiene que estar y va a estar, pero nuestra prioridad es hacer este trabajo con los vecinos, que nos requiere de mucho más gasto y de mucho más tiempo, pero que la solución es definitiva. ¿Quedan estos vecinos por ahora? ¿Se va a continuar con más? ¿Cómo es el cronograma que tienen? Terminada la etapa con estas 15 familias del Bellavista, ahora estamos haciendo como un diagnóstico cerca de la antena, 20 de febrero, para ver si podemos hacer la próxima etapa ahí. Patricia, muchas gracias por toda la información y bueno, seguramente van a suceder muchas otras cosas, así que vamos a seguir en contacto. Bueno, a disposición. Gracias a ustedes. Recordemos entonces el día lunes 2 terminados de 0 a 4 y el martes de 5 a 9. No lo olviden porque esta es una gran oportunidad. Nosotros nos vamos con esta información a una pequeña pausa y enseguida regresamos con más. Hoy se realizó el anuncio formal del acuerdo Pechi y Quiroga y Rubén Bortolato. El actual intendente de la ciudad de Neuquén y candidato a gobernador por el nuevo compromiso neuquino visitó hoy la ciudad de Zapala para presentar la fórmula con la que acompañará a Rubén Bortolato, candidato a intendente de nuestra ciudad por Fuerza Ciudadana. Yo tengo que aclarar que yo no soy candidato a concejal de nuevo compromiso neuquino y no soy candidato a nada. Yo pretendía ser intendente de la ciudad de Zapala, pero hace bastante tiempo que habíamos hablado con distintas fuerzas políticas y priorizamos el diálogo y el entendimiento y esto de construir juntos una ciudad que nos obtenga a todos. Y bueno, ese camino lo iniciamos ya hace casi un año y llegamos a esto. Yo renuncié a ser candidato a intendente. Me parece que Rubén Bortolato es nuestro mejor representante y lo voy a acompañar. Yo estoy aquí para brindar todo mi apoyo, todo mi respaldo, quizás mi experiencia política, mi militancia, pero yo quiero anunciar que yo no soy candidato a nada. Yo quiero que nuestra ciudad crezca, se desarrolle y como dijo nuestro próximo gobernador, nuestros hijos pueden estar mejor que nosotros. Gracias. Si nosotros desde el espacio del PRO adherimos a acompañar a Rubén en este desafío de ser la alternativa y la alternancia en Zapala y en la provincia junto a Pechi, nosotros vamos a ir como colectora con Rubén. Desde nuestro espacio vamos a trabajar en función de eso porque lo que nos une en común es esta necesidad de cambio y esta necesidad de romper el miedo y empezar a transitar por un Zapala mejor y una provincia mejor. En primer lugar, la verdad que tengo que sentirme orgulloso que dos de los tres candidatos a gobernar la provincia me hayan venido a levantar la mano. Bueno, pero uno en la vida, en lo personal y en lo político, tiene límites, tiene principios y tiene convicciones. Cuando vino Río Seco por el partido de frente y la participación neuquina con francas intenciones que yo no representara la contienda electoral, él bajo ninguna circunstancia me planteó cuáles eran los proyectos que tenía en su futuro político. Fue así que todo se desarrollaba con absoluta y plena normalidad hasta que un día el intendente de Cutralco se embarcó a las 8 y cuarto de la mañana con destino a Buenos Aires desde el aeropuerto de Neuquén y a las 22.15 regresó siendo el candidato del frente para la victoria. Ahora quedará en ustedes interpretar qué fue lo que pasó durante sus 14 horas de estadía en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, Fuerza Ciudadana y quien les habla no está en condiciones bajo ningún punto de circunstancias de ocupar espacios políticos donde no nos sentimos cómodos. Y efectivamente, el Frente para la Victoria es un espacio donde en lo personal me siento sumamente incómodo. Y en ese sentido hemos visto como un buen gobernador, un buen intendente de la ciudad de Cutralco se transformó en muy poco tiempo en un candidato a gobernador casi, casi en decadencia política. Entonces, bajo ningún punto de vista yo podía permanecer en ese tipo de espacio. Mirá, nosotros, Ale, no subestimamos ni sobreestimamos a nadie. Somos conscientes que nuestra contienda no es fácil, que nuestros adversarios no son fáciles, pero nosotros estamos palpando la realidad día a día en las calles con cada uno de los ciudadanos. Estamos viendo cuáles son los espacios políticos que se nos van sumando a esta propuesta. Entonces, creemos que si bien, ¿no es cierto?, la contienda va a ser dura, yo creo que la ciudadanía nos va a respaldar y nos va a permitirse el gobierno a partir del 12 de abril. Cuando uno recorre el interior y ve ese rostro de resignación, en algunos casos, de dolor en otros, de frustración en otros, pero que en el fondo la esencia del ser humano es la necesidad de estar creando, de estar luchando permanentemente por uno mismo, pero también cuando uno dice uno mismo, está hablando de su mujer, de sus hijos, de toda su familia, de su entorno, de su paraje, de su pueblo, de su ciudad, de su barrio. Y en esto, permítame decir que más que optimismo, creo estar analizando este mensaje tan claro y tan nítido de la sociedad. Pero me permito, sí, no obstante, a pesar de que a nosotros no es nuestra especialidad hablar del pasado, pero por lo menos rememorar algunas cosas. Yo soy nacido y criado en el interior de la provincia de Neuquén, en San Martín de los Andes. Cuando venía a Zapana, llevaba más o menos como 12 horas en Catandil, saliendo de San Martín a las 6, 7 de la mañana parábamos a almorzar. Tardábamos 4 horas, 5 horas a Catandil y el resto a las 7 para llegar a acá a Zapana. Y en realidad, estoy hablando de un Zapana donde no era necesario la gente del interior más profundo ir a Neuquén. Porque las cosas que estaban en Neuquén estaban en Zapana, es más. Había más cosas en Zapana que en Neuquén. Por ejemplo, podría decir que los primeros sanatorios de la provincia de Neuquén, como el de la familia Poce, de los ingonos, se habían instalado en Zapana y todavía Neuquén no tenía sanatorios. Y además tenía una hotelería, el Huínquén, el Pehuén y un montón de cosas que tal vez porque era punta de rieles nos encontramos con un Zapana realmente pujado, un Zapana que la comercialización funcionaba a las barracas y funcionaba un montón de cosas porque también habían producido. Y cuando estaba recorriendo acá la zona también cercana a Zapana, por ejemplo en La Baja, cuando lo íbamos a apoyar el lanzamiento de la candidatura de Maurito Cortés, nos fuimos a la buitrera y nos encontramos un hermoso pedazo de territorio atravesado por dos hermosos canales con agua de vertiente como gran parte del agua que ustedes tienen acá en Zapana. Y ver un montón de tierra ahí en algunas casitas de fin de semana y cuando uno se entera que la fruta y la verdura que se consume en Zapana la traen de Mendoza y cuando recuerdo un Quilimanal que a pesar de que se hace la fiesta de la humita también recuerdan otras épocas donde la producción se metía, se comercializaba también en Zapana. Es decir, creo que lo que tenemos que recuperar son los valores de distintas maneras porque pensar de trasladar lo del pasado al presente sería un atraso, pero sí la cultura, la esencia nuestra que aplicada a las técnicas y todo lo que nos da la modernidad seguramente para lograr mejor resultado. Cada vez que voy a convencer a alguien trato de convencerlo por encima de sus propias circunstancias. Yo cuando, si bien es cierto, digo acá, había varias personas que estaban en condiciones y yo agradezco renunciamientos de muchos, de mucha parcialidad, vuelvo a lo que decía hoy, de los partidos, que tenían profunda vocación y interés y derecho legítimo de poder representar. Pero me parece que es una buena génesis en que decir, vamos con Rubén porque es el que mejor lo puede representar a todos. Aunque cada uno de los que tenía posibilidades se crea en su fondo, en su intimidad, que es mejor que Rubén. Y esto no es malo. Porque en definitiva eso me demuestra que cada uno de los que podía ser va a entregar lo mejor de sí mismo como si fuera él mismo. Y esta es la forma por la cual nosotros tenemos que trabajar. Entonces yo le agradezco esta oportunidad, le agradezco esta actitud de sinceramiento entre ustedes que demuestra una diligencia madura, demuestra una diligencia que está por encima de esas situaciones y circunstancias personales. Cuando lo convencí a Queregeta para que sea intendente por San Martín de los Andes, en San Martín de los Andes, en este caso por no compromiso de un guino, me enteré quién era Queregeta. Entonces me contaron que además era nacido acá en Zapala, muy común como abajo. y Queregeta me enteré que no iba bien, me enteré que cuando llegaba a su casa se ponían las pantuflas, fumaba una pipa o una mano y charlaba plácidamente, tenía toda la tranquilidad de la seguridad material, de la seguridad económica. Entonces cuando le dije y además conocía su compromiso cristiano, entonces le dije mirá, en realidad me gustaría que vos seas candidato intendente y me dice ¿por qué me lo ofrecí a mí? Que por, en primer lugar pues me enteré que estaba demasiado cómodo. O sea, vine a joderte la vida. En segundo lugar porque sé que siempre te llená la jeta diciendo que debés, le debés mucho a San Martín de los Andes. En tercer lugar para exigirte que si querés pagar esta deuda con San Martín de los Andes de la mejor manera es que seas intendente de San Martín de los Andes. En el caso de Mariana Morcetti o en una joven que ha demostrado talento que ha demostrado capacidad que ha demostrado vocación política. Las circunstancias son distintas pero en realidad lo unía esta posibilidad de producir una fuerza del reemplazo del reemplazo al generalismo y del reemplazo al zapagino. Y el caso de Rubén es más o menos parecido a un hombre con prestigio profesional. un hombre que si bien ha tenido y tiene ha tenido desde mucho tiempo y tiene ahora mucha vocación política compartimos este deseo con la energía que es la construcción del futuro sin sectarismo el futuro previendo el desarrollo previendo la posibilidad de irse dando la ilusión para que los hijos estén mejor que los padres. Muchas gracias. Nos vamos a una segunda y última pausa no se vayan queda el segmento de más noticias y los datos del tiempo para el fin de semana enseguida regresamos. El gobierno de la provincia firmó un acuerdo salarial con el sector salud el mismo alcanza casi 7.800 empleados y establece un aumento del 30% sobre el sueldo básico el acto estuvo presidido por el Ministro de Economía y Obras Públicas Omar Gutiérrez. ¿A cuánto asciende este aumento que se va a destinar a todos los médicos en cuanto a la masa que tiene la salarial de la provincia? Forma parte de los 2.100 millones de incremento de masa salarial que anunciamos y que rubricamos con la firma en el convenio de la semana pasada con ATE y UPCN están alcanzados están alcanzados así que para no confundir la suma total de este aumento sumadas las dos actas las actas que hemos firmado la semana pasada con ATE y UPCN más el acta que hemos rubricado recientemente con los médicos y con los enfermeros en total arroja un incremento de masa salarial de 2.100 millones de pesos alcanza en el sistema de salud pública a casi 7.800 empleados del sistema de salud pública con lo cual un médico ingresante con dedicación exclusiva a partir del día de la fecha va a percibir 22.391 pesos un licenciado en enfermería con dedicación exclusiva a partir del día de la fecha va a percibir va a tener un salario de bolsillo de 14.556 pesos y un enfermero un auxiliar operativo a partir del día de la fecha va a tener un salario de bolsillo de 11.201 pesos y es abarcativo y alcanza a todos los empleados del sistema de la salud pública en la cual a grandes rasgos podemos decir que nucleados bajo la forma del sindicato del SEM los enfermeros en su totalidad son casi 2.000 1.966 y los médicos nucleados en su Cipro Zapune es una cifra de 1.808 médicos que están trabajando en el sistema de la salud pública provincial ¿Por qué se tardó tanto casi 10 meses en lograr una solución en la salida del conflicto? El trabajo ha sido intenso continuo hay que preguntarles a ellos porque nuestras propuestas han sido consensuadas y acordadas con los distintos representantes sindicales de todos los empleados en esta instancia ellos han acordado con esta propuesta y hemos rubricado un acuerdo que alcanza a todos los empleados públicos que le da previsibilidad para el accionar económico el bienestar a cada empleado así que son tiempos de trabajo arduo de esta responsabilidad colectiva de este mejor Neuquén que ha llegado para tirar unidos juntos de este carro garantizando el progreso del bienestar de los neuquinos y estamos muy felices quiero felicitar y agradecer al trabajo que han llevado adelante sobre la base del diálogo del respeto de la búsqueda incansable de los acuerdos en esto de recuperar el valor de la palabra empeñada cumpliendo a rajatabla estos acuerdos a los funcionarios del gobierno de la provincia de Neuquén que han hecho posible esto a cada empleado que ha trabajado en las simulaciones en los cálculos en el diálogo de cada una de estas mesas durante estos últimos días a efectos de poder rubricar este acuerdo y también claro que sí felicitar a las representaciones sindicales a quienes detentan la representatividad de los intereses de la fuerza laboral en el sistema de salud de los médicos y de los enfermeros que también han puesto todo absolutamente todo para construir este acuerdo que da previsibilidad y le da un marco de paz social a toda la provincia de Neuquén para seguir trabajando en la búsqueda de generar igualdad de oportunidades y de nivelar hacia arriba es posible hay un reclamo de enfermeros y médicos que tiene que ver con el decreto de congelamiento de la planta que firmó el gobernador a fin de año ellos dicen que se debería hacer una excepción con salud porque es necesario el ingreso de recursos humanos inclusive en 15 días hay mesas técnicas para tratar este tema ¿es posible que se haga una excepción con salud como fue en 2013? muy buena la pregunta como fue en 2013 y como fue en 2014 te contesto las dos preguntas las mesas técnicas son nuestra obligación y las vamos a seguir sosteniendo y llevando adelante como llevamos las mesas salariales y las mesas que tienen que ver con el fortalecimiento de la relación del empleo público provincial este gobierno el gobierno de Jorge Zapac ha regularizado y fortalecido el empleo público provincial dándole previsibilidad a las relaciones laborales que con anterioridad tenían algún grado de precariedad esto permite que cualquiera de los empleados públicos pueda acceder a tramitar créditos bancarios y llevar adelante la planificación de su desarrollo económico y de su bienestar vamos a fortalecer y desarrollar dándole impulso a todas las paritarias que hemos llevado y vamos a seguir trabajando también en el marco de las paritarias y respecto del decreto que me preguntabas y el congelamiento de la designación de empleados durante el 2014 todas las necesarias excepciones que tuvimos que hacer en materia de salud el gobernador y los ministros las llevaron adelante y no les quepa ninguna duda que en este año en el año 2015 también como es su costumbre todas las designaciones que sean necesarias para garantizar el fortalecimiento de la salud pública el gobernador Zapac las va a llevar adelante ¿cómo va a continuar la paritaria? hay dos gremios que están pidiendo ser incluidos bueno son los gremios que estaban hoy justamente acá ese tema estamos a las resultas de la resolución judicial ese tema está judicializado así que una vez que haya pronunciamiento obviamente lo acataremos e instrumentaremos las medidas definidas por el Poder Judicial más noticias llaman a inscripción de talleristas para centro de día la dirección del hospital zonal Zapala llama a inscripción para cubrir tres cargos de talleristas de las disciplinas artísticas música plástica y expresión corporal para el centro de salud mental 2015 se hace saber a los o las interesados que deben dirigirse a la oficina del personal del hospital en horario de 8 a 14 horas y tienen tiempo hasta el día 6 de febrero del 2015 el gobierno ofreció un 30% de aumento a los docentes en la última mesa de negociación que el gobierno realizó con los representantes de Aten finalmente presentó una propuesta de incremento salarial del 30% en el valor punto esto implicaría que los salarios básicos de todos los cargos y horas cátedras se incrementan en el mismo porcentaje además hubo un compromiso de unificar en un solo monto los adicionales por diferentes decretos como material didáctico la conducción gremial adelantó que hoy confeccionarán las grillas con cargos testigos por nivel y modalidad cargos directivos y horas cátedra para evaluar el impacto en principio Marcelo Gagliardo dijo que es una buena oferta porque la suma va directamente al sueldo de los jubilados en un 80% y que en los próximos días convocarán a asambleas en todas las seccionales para analizar la oferta financiarán proyectos que promuevan la inclusión social la subsecretaría de planificación y acción para el desarrollo informa que está abierta la convocatoria proyectos de tecnologías para la inclusión social del ministerio de ciencias tecnología e innovación productiva de la nación la convocatoria otorgará un total de 3 millones 80 mil pesos distribuidos por igual en cuatro áreas definidas discapacidad economía social agricultura familiar y hábitat social el monto máximo por proyecto será de hasta 70 mil pesos la convocatoria es ejecutada por el programa consejo de demandas de actores sociales con el fin de promover políticas que favorezcan la articulación entre los distintos sectores de la ciencia la tecnología y la innovación productiva y las demandas sociales y productivas los datos del tiempo para el fin de semana en la ciudad para mañana sábado 31 de enero tendremos cielo despejado con una temperatura mínima de 15 grados y una máxima de 33 la presión atmosférica en descenso vientos de 5 a 30 kilómetros en la hora en dirección sudoeste el día domingo y el primer día del mes de febrero tendremos cielo despejado con una temperatura mínima que rondará entre los 12 y los 14 grados y una máxima de 32 la presión atmosférica en ascenso vientos del sector sudoeste de 5 a 45 kilómetros en la hora y comenzamos la semana el día lunes 2 de febrero con cielo mayormente despejado a parcial nublado con algunas tormentas una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 24 la presión atmosférica en ascenso y vientos del sector sudoeste en disminución de 35 a 10 kilómetros en la hora y ahora sí damos por finalizada esta edición y bueno también finalizamos este primer mes del año nos reencontramos en el mes de febrero el próximo lunes 2 a las 20 30 horas como todos los días por la pantalla de canal 13 les deseamos que pasen un excelente fin de semana recuerden que mañana sábado hay actividades está el poli divertido allí en la plaza de los próceres con bandas locales música stand así que hay mucho para disfrutar y según el pronóstico de la I el tiempo nos acompañará así que a disfrutar el fin de semana y nos reencontramos el día lunes buenas noches para todos chau